Música Sierra del Castellar, lugar emblemático de zafra, plagado de vestigios que atestiguan la actividad de nuestros antepasados desde tiempos remotos en su entorno, entre otros pinturas rupestres esquemáticas en lienzos rocosos, oquedades y abrigos Para visualizar algunos de estos pictogramas hemos contado con la colaboración del investigador local José Antonio Amador Redondo, descubridor de algunos de ellos y que nos guió por el entorno Nos encontramos con nuestro guía en el Cerrete de la Ermita de Belén Lugar donde en 1987, debido a unas obras de remodelación de la carretera extremeña 101 se descubre la existencia de un castro prerromano de la segunda edad del hierro Destruido en parte por las máquinas, se realiza una intervención arqueológica de urgencia recogiéndose bastante material arqueológico, en especial cerámico Se descubren estructuras del amurallamiento y habitacionales, así como restos de un horno fragua con restos de escorias de fundición Después de un exhaustivo trabajo de estudio y documentación, se procedió a su sellado ¿Podrían ser los habitantes del castro los autores de las pinturas, aprovechando sus salidas a cazar? Yo recuerdo que en esa época, en el 87, estando aquí, como también Diego Muñoz Yo recuerdo que me dijo, dice, Amador, dice, el castro este es la sejera de Zaza Ahí se creó eso Las personas que vivían aquí en este castro, pues saldrían aquí al Castellar a cazar, ¿no? Pues esa es la relación que tenemos que hacer, Baltasar Y entonces por eso, al decirme que hay unos abrigos en la Sierra del Castellar Digo, bueno, pues estos hombres, pues cuando había alguna tormenta o alguna cosa de estas raras buscarían un refugio, ¿no? Y eso es lo que tú, es lo que me quieres enseñar hoy, ¿no? Efectivamente, efectivamente ¿Y los tenemos que buscar? ¿O lo tienes localizado? Yo los tengo localizado, lo que pasa es que hace más de 30 años que... O sea, que puede ser que no los encontremos Puede ser que no los encontremos Bueno, podemos encontrar el abrigo de la gente Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser la ruta Pasar una tarde lo mejor posible Y ya está Es lo que hay, ¿no? Pues nos vamos entonces Vamos Vamos para allá ¡Ay, qué campeón! En nuestro camino nos detenemos ante un antiguo chozo ¿Y este chozo, Magor, qué me cuentas de él? Yo lo que no ha sido teo, Bárbara, está hecho un decepción Se llama Choza Blanca, ¿cómo está registrado? En 1825 En 1825, o sea, que esto no tiene nada que ver con la gente del poblado, ¿no? No, no, pero relativamente podría ser que sí Porque si nos remitimos a los chozos que pertenecen a la cultura castreña Tiene una afinidad con el gastro Pues ya está Pues ya hemos visto otra cosa más ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Nos callamos? Para allá, para allá Pues ya no nos callamos No, no Amador ¿Eh? ¿Todo esto tenían que recorrer esa gente para venir a cazar? Hombre, se supone que sí y no Porque estas piedras no existirían en aquel tiempo Son derrumbes, son morreras de ahí, caídas Pero, ¿y el paisaje sería muy diferente al que tenemos hoy, no? Totalmente Lleno de arboledas y había mucha caza ¿Y qué había? ¿Qué solía? ¿Qué fauna era la más...? Hombre, aparte de ciervos, antílopes, gamos Los zorros, las jinetas, los tejones, los conejos, las siebres Infinidad de aves Y aparte que tenemos la ribera ahí al lado, ¿eh? Que en aquel tiempo era más ancha En otras palabras, que había pecado Pues me estás metiendo por un sitio que yo me parece a mí Que me voy a ir para atrás Aparte, si esto es un sendero Lo que pasa es que, bueno, con las lluvias y eso Pues se ha cubierto un poquito más, Ramada Pero, vamos Estamos ya muy cerquita Pues venga, vamos ¡Anímate! Esto es peor que lo de la mina De... Que entramos ¡Vamos bien! Esto es... ¡Valta, aquí está el abrigo, el primer abrigo! Me pago un 10, menos más, hombre, porque yo ya estaba desesperado. Pero no ha sido tan difícil. Venga, venga, vamos a verlo. Vamos, tírate primero. Después de un tortuoso camino, llegamos a las puertas de una pequeña oquedad denominada por Amador como abrigo del potril. Antes de entrar en él, observamos en una pared exterior la primera pintura. Un cuadrúpedo, aunque muy difuminado por el paso del tiempo. ¿Esto entonces qué es? ¿Esto es la primera? ¿Esto qué es? Esta forma, según los especialistas, le llaman cuadrúpedo. Un cuadrúpedo, sí. ¿Caballo? Sí, que se ve ahí una línea y cuatro patas. Cuatro patas, eso es lo que dicen los especialistas. O sea, si tiras un poquito más a la derecha, allí da la sensación que hay como puntos, ¿no? O unos ramilletes que ya están erosionados con el tiempo y el mujo, ¿no? Que se ve aquí. Bueno, se ve muy mal, pero bueno, algo se ve. Entonces, Amador, para ver las pinturas que me tengo que meter, yo ahí dentro, ¿cómo me has dicho que entraras? Pues, entras ahí un poquito en cuclillas y te das media vuelta y pones las espaldas en la pared, y tienes aquí una diagonal en piedra y ahí están todas. ¡Uf! Aquí tengo yo que encender la linterna. Aquí no se ve nada. Ya en el interior se puede observar un buen número de figuras, entre las que destaca un sol y un antropomorfo denominado como hombre abeto. También se observan cuadrúpedos y puntos. Un panel muy interesante. ¡Uf! ¿En qué zona están? ¿A mi izquierda? De frente a ti. Gira el cuello a tu derecha. Ahí. Y ves bajando el foco. Así es, la pared está muy ennegrecida. De la lluvia está meteorizado. Ahí aquí se ve como un sol, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay un sol. Y luego allí a la izquierda veo cuatro barras. También hay cuatro barras, pero tiene que haber algo más. Aquí veo otra. Si está la pared, al menos hay 14 o 15 o 10 o 12. Pero está la pared muy ennegrecida. Oye, Amador, aquí estoy viendo como una flor y unos puntos rojos. Aquí. Como una flor. Sí, como si fuera una flor o hubiera algo. Es que hay una forma que se llama forma de hombre abeto o de golondrina. Y hace cinco los brazos caídos. Y bueno, estos tíos estaban aquí, que se metía aquí. Aquí cabía uno, uno nada más, ¿no? Por las dimensiones que veo sería uno, claro. Y que estaba aquí escondido, resguardándose de las inclemencias del tiempo, ¿no? Claro, claro. Y se entretenía en pintar, pero me cago un día y tendría que ser muy chiquinino el tío. Sí. ¿O alguna mujer? No sé. Bueno, yo la verdad es que sí, que algo he visto. Tened en cuenta que es una zona de pastoreo. Esto se llama el potril. Sí, sí. El potril proviene de crías de caballos, en aquel tiempo. Vale, yo me voy a salir ya de aquí. Aquí había que haberse traído el casco también. No me agarréis. ¿A dónde ahora? Pues hay dos opciones. Os tiramos por aquí o bordeamos por donde hemos tenido. Porque tú creas que... Pues mira aquí a la derecha. Más fácil para los dos y menos... Esto está muy abrupto. No estamos fácil. Para subir aquí esto... Venga, Valtas, que tienes 40 años ahora. Mira, como un chaval. Hay unos perdaños. Ahí, exactamente. Yo siempre busco siempre las zonas más cómodas. Seguimos la ruta en busca de nuevas pinturas, pudiendo contemplar otra en una pared rocosa. Están cerca de esas ya, por aquí. Ya las tengo localizadas, hombre. Vente por donde pueda. Está muy asequible. ¿Qué pasa? ¿Que no te acordabas dónde estabas o qué? Porque es que dice que es un sitio asequible. Joder. Se hace 20 o más años que yo no vengo por aquí y era imposible yo acordarme. Y el terreno como ha cambiado. Pero la suerte es que la hacemos aquí. Vamos a disfrutar de ella. Sígueme. Bueno, venga, vamos a verla ya, que ya estamos reventados. Mira, aquí la tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco patas. Esa... Cuadrúpedos. Sí, es verdad. Pero mi pregunta... Y luego eso se ve ahí como cuatro patas, como si fuera un... Y luego más arriba hay como unos puntos, ¿no? Sí, ya hemos distorsionado, ¿no? Aquí y ahí, sí. Pero ya hemos erosionado del agua, ¿no? De los años. Y luego, ¿sabe una cosa que me extraña? Es que esto es una simple pared vertical. Claro, eso que te iba a decir yo, que esto no es ningún abrigo, ¿no? No. Por lo que se ve. No, una pared, pero vamos, también hay paredes así lisas. A mí lo que me llama la atención es por qué cuadrúpedos. Aunque ya sabemos que esto a lo largo de la historia ha tenido una trascendencia ganadera, ¿no? Aquí tenemos cerca el Cordel de Belén, ¿no? La de Saboyal, la zona del Potril, el Castellac, que era ganadero, ¿no? Sí, que digo yo que a lo mejor el pastor se sentaba ahí en la piedra esa y se entretenía mientras miraba las ovejas en pintarlas, ¿no? Bueno, buenas piedras hay para sentarse, desde luego. Pero es que yo creí que esto iba a estar en una covacha como la otra que hemos estado. La covacha la que hemos visto y la que nos queda. Entonces, ¿cuántas quedan, Amador? Porque la verdad es que yo te digo, yo no sé cómo estarás tú, pero yo estoy reventado. Nos quedan dos abrigos, el de la gotera y el de la ventana, pero eso va a ser más complicado. Vamos a dejar de la gotera más adelante. Bueno, pues nada, tú que eres el experto eres el que tienes que decidir, pero yo creo que el sol está ya muy bajo y lo mejor es que nos vayamos para casa. Ya venimos otro día y vemos el de la gotera. Vale, vámonos. Vamos. Aunque nos dejamos algunas atrás, por falta de tiempo, para terminar la ruta nos dirigimos a visitar el abrigo de las goteras, el más conocido por estar sus pinturas estudiadas y documentadas. Al final me vas a traer a las goteras, ¿no? Yo creo que es mejor. Aprovechamos ya dos paros de un tiro. Joder, pues anda que chica paliza. Bartasar, evitamos venir de segunda vez, que es más lío. Bueno, pues venga. ¿Qué vamos a hacer ya? Claro, estamos aquí. Además, mira, tenemos el ganado que nos están dando las buenas tardes. Entonces, esta es, ¿no? Sí, aquí. ¿Qué cosita? Pues métete ahí, a ver, me explica qué hay por ahí. Entonces, esta es la de las goteras. Pues digo que sí goteras. Aquí... Hay que correr este agua. Pues esta me ha gustado más la otra. Son diferentes. Pues ya ven, ¿qué hay aquí? Pues como estamos viendo Bartasar, son varias líneas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí abajo también hay otras cuantas. Lo que pasa es que están muy meteorizados con el tiempo. Este tipo de meteoros se llaman testiformes. Pues nada, vaya caminata que me has pegado. Y yo me hubiera quedado conforme con... Ah, ya te has hecho... Con otra. La cicatriz de... Está desangrando. Bueno, mira, Bartasar, esta piedra en su tiempo estaba en aquí en cuenta. Y se llegaría a un refugio. Y seguramente se sospecha que aquí debajo no tiene que haber más. Bueno. Pues ya está, pues vámonos porque... Ya sí que nos coge la noche. Ahora ya sí. Así tenían buena vista, ¿eh? La verdad es que dominamos todo el valle, ¿eh? ¡Para la mañana si está del norte! ¡Para la mañana! ¡Para la mañana! Gracias.